Hola, hola, hola Bienvenido, bienvenido a este hermoso momento de paz, aquí Hoy traigo un video que ya hacía falta uno de esos sonidos suaves y calmados para relajarnos Ok Es momento de dejar que todas las tensiones se vayan Es momento de estar en este presente y relajarte Ok, ok, ok Comencemos entonces Muy bien Aquí tengo Un potecito 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 Y ya está. Y ya está. Date cuenta si llevas tensión en alguna parte de tu cuerpo y relájala, relájala. Y ya está. Ahora veamos qué tengo aquí. Y ya está. Sí, yo diría muy brilloso. Y ya está. Muy pequeño. Y ya está. Y ya está. A mí me suena como que dieron unos golpecitos en tus cachetes. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver si suena de este modo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy, muy linda esta compresa. Y ya está. 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 No sé si se logra ver. .,. Creo que no, pero, en la vida real... Yo si lo veo Hasta luego Bueno Muy bien Vamos a dejar que este sonido de este diapason entre en nosotros Y relaje, relaje todo nuestro cuerpo Es muy hermoso Es muy hermoso Vamos a dejarlo Por ultima vez Un viaje A un lado Y al otro A ver donde termina Bueno Ok, ha terminado Ok 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 Aquí tengo Algo llamado Agua de rosas Agua de rosas Suena muy, muy leve, ¿no? Muy leve Suena muy, muy leve, ¿no? Y Esta se la pone En el rostro Pero Leí que tenía alcohol Así que No es recomendable Si no me equivoco Vamos a ver Vamos a abrir la tapita Vamos a abrir la tapita Que a mi me encanta mucho Si Eso es bonito Esa es bonita Esa es bonita Esa es bonita Esa es Esa es No es Esa es No es Esa es Esa es Que una Esa es ¿Qué es el nuevo filme? ha sonado muy bien aquí tengo un pequeño amigo me gusta el ánimo quedado es muy suave suave un vuestro que es un mami mi hueso no olvides respirar profundamente profundamente deja que los sonidos los sonidos te inunden te atrapen y despejen cualquier estrés cualquier tensión en ti hay que ser felices como este amiguito no nos cuesta nada no nos cuesta nada no nos cuesta nada y espero que no estés pensando en ser feliz en el futuro en el futuro o en dos o tres años cuando acabes de estudiar o el trabajo o te compres algo no el mejor momento para ser feliz y para vivir y para vivir otra vez es ahora ahora suena como ruso ahora ahora no desperdicemos nuestra vida no desperdicemos nuestra vida dejándola para el futuro no 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 gracias amiguito gracias amiguito muy bien ahora tengo esto de aquí no adivinas que es que es escúchale una hermosa tijera una hermosa tijera 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 la la c la 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 Y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. y ya está.